Sí, claro, buenas tardes y un saludo aquí para toda la afición tabasqueña. Claro, aquí estamos de nuevo, ya ves que hace poquito vinimos y otra vez aquí estamos apoyando al equipo y esperando otro campeonato que yo creo que todo mundo estamos deseando eso, ¿verdad? Y sí, de plano, o sea, es lo mejor que me puede suceder venir otra vez aquí a la tierra esta donde pues la verdad tuve muy buenas temporadas y sobre todo el campeonato, ¿no? Que esto fue una locura y pues ojalá se volviera a repetir, ¿no? Sí, la verdad, la verdad el equipo yo lo estoy viendo muy bueno, está bien balanceado en todos los aspectos ya sea picheo, en fila o fil, cacheo, está muy bien, o sea, yo pienso que traen todo para volverlo a hacer para volver a tener otro campeonato y pues darle más que nada a esta afición tan exigente y sobre todo exigente pero con que das el 100% por el equipo, lo apoya y pues yo pienso que merecen otro campeonato.